Estamos atendiendo un compromiso que tenemos de tipo cultural, pero también de tipo afectivo con las madres de familia de la comunidad juarense en realidad. Todas las mamás están invitadas a esta celebración que organiza el DIF estatal y el DIF municipal y nosotros como Protección Civil estamos obligados, motivados y además agradecidos de que nos permitan también brindar protección a las madres de familia que van a acudir el día de hoy a esta celebración. Me dicen por ahí que viene la leona dormida, uy qué miedo, pero bueno, eso es aparte. Bueno, hay que brindar protección a este evento, va a estar rescate, va a estar bomberos, vamos a estar por ahí trabajando, vamos a estar presentes para asegurarnos de que esta celebración se lleve dentro de los límites y las observaciones y requerimientos que hace Protección Civil para que las asistentes estén tranquilas y seguras. ¿Se brindó alguna instrucción especial para este evento? Igual, exactamente el mismo operativo que hicimos para los matrimonios colectivos es exactamente el mismo que se va a llevar a efecto porque son las mismas instalaciones y es una cantidad similar a la que va a asistir. Lo importante que hay que cuidar es el aforo, ¿no? Así es. Por ser un evento gratuito pues se espera muchas personas, ¿cómo van a cuidar esto? ¿Cuántas personas pueden entrar al lugar? Nos pusimos de acuerdo con el responsable, el organizador de este evento, es una persona que viene del DIF estatal, también con la Secretaría de Seguridad Pública para que estemos muy pendientes y vigilantes de que el aforo sea el correcto, que no se vaya a sobrepasar y que los espacios destinados para transitar se mantengan abiertos. ¿Se permitirá la presencia de personas de pie? Únicamente en aquellas áreas en donde no obstruyan la vialidad, en donde no obstruyan el acceso y por supuesto las salidas de emergencia. Gracias.